Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre agradarte es para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para extasiarte en tu triste soledad Yo te he entregado mi humilde corazón Pero tú en cambio me has hecho llorar Pero no importa, te entrego toda mi alma Porque tú eres a quien yo he de amar Tú eres toda mi única ilusión Porque te quiero y te venero con fervor No desconfíes que serás mi eterna dueña Abre en el mundo quien te quiera como yo Yo te prometo serte fiel hasta el morir A mi amor nadie lo ha de perturbar Mi madre y tú no son amores falsos Porque son seres envueltos en bondad Pues nunca creas que yo llegue a engañarte En mí no anida la maldita traición Por Dios te juro en nunca atormentarte Pues todo tuyo es mi humilde corazón Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre agradarte para siempre de verdad Cuando te gloria y consuelo en tu amargura Para extasiarte en tu triste soledad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!